Hoy vamos a hacer un reloj. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser marcar, como ya hemos dicho, la silueta del reloj para más tarde recortarla y una vez que tengamos todas las siluetas ya pintaremos las distintas piezas del reloj. Esto no tenemos que olvidar de marcar. Que serán los agujeritos por donde luego uniremos las distintas piezas mediante cintas. Entonces comenzamos a recortar. Ya hemos recortado todas las piezas. Hemos aprovechado de este papel, por ejemplo, en particular para recortar etiquetitas, unos círculos, más círculos con palabras para luego, posterior, decorar lo que va a ser el reloj. Ahora vamos a apartar todo esto y vamos a empezar a dar manita de pintura a las distintas piezas de madera y luego colocaremos todo esto para pegar. Ya estoy terminando de pintar la primera pieza del reloj, en esta ocasión en morado. Y con pintar por uno de los lados es suficiente porque el otro va a ir contra la pared, con lo cual no se va a ver. Lo pintamos porque, pues hombre, no es bonito que se vea el color de la madera. Además, en este caso, las hojas no van a ir pegadas justo encima, van a ir un poquito giradas para que se vea el contraste de los colores que hemos utilizado. En este caso, verde, morado y rosa fusia. También tenemos que pintar los números. Yo voy a poner simplemente el 12, el 3, el 6 y el 9. Pero son también de cartón y hay que aplicarles pintura. En cuanto estén secos las tres piezas de madera, ya podremos pasar a pegar los papeles y decorarlo. Bueno, las maderas ya están secas. La pintura ha secado perfectamente, los papeles ya los teníamos recortados y entonces ahora es simplemente colocarlos donde van. Los números también hemos pintado, ¿vale? Los números de cartón los hemos pintado, los hemos puesto aquí. Lo único que nos falta es, en este último trozo de papel, aplicarle un poco de tiza en los bordes, que nos va a ayudar a disimular las pequeñas imperfecciones de la tijera. Y pegar. Pegar y ya simplemente nos faltarían los últimos adornos. La tiza vamos a aplicarla con un dedo de esponja. Así, dándole pequeños golpecitos. Ya estamos terminando con lo que es la decoración del reloj. Hemos pegado flores, estamos pegando etiquetas, después de haber aplicado la tiza a los bordes. También hemos pegado los números y solamente nos falta colocar la foto y unir las piezas con las cintas. Pegamos la foto con un poco de cola. Ahora, estamos terminando de unir las tres piezas del reloj. Nos falta hacer el último lazo, unir el último lazo. Y el broche final será la maquinaria del reloj. La de los minutos, y por último la de los segundos. Y ponerle pila. Y con esto ya, una pila y a colgar en algún sitio bonito. Ya hemos terminado el reloj. Ya lo tenemos colgado en la pared y solo queda disfrutar de él. ¡Gracias! ¡Gracias!